Estas personas, que son personas, no son bultos, no son sacos de papa, son seres que salen de sus países buscando una vida mejor, salían de Arguineguín, había personas que los increpaban y otros que les llevaban comida. Al llegar a la plaza de la feria, muchos salieron a ayudarles, a llevarles agua, a saber qué les estaba pasando. Por lo tanto, esto saca lo mejor y lo peor del ser humano.